Pienso que un sueño parasito no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dieron Y me he hecho a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, me lo repito y lo Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más, más algo que el sol Y me traigo en el mundo, sale con el espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh, 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 me lo repito y lo repito y lo repito Felice de estar en la azul He hecho que un sueño pareciera no volver a más Y me intentaba la mano y la cara a brazos Y de aprovechar el evento rápido me llevo Y me hecha ir a volar en el cielo y pico Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu Felice di fare la su Volaré, oh, cantaré, oh, oh, nel blu dipinto di blu Felice di fare la su Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu Volaré, oh, cantaré, 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 ¡Suscríbete al canal!